Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar precisamente del nuevo Mercedes AMG CLA 45 Shooting Brake y como dice el título de esto, familiar con ganas de guerra, bueno con hasta 421 caballos de fuerza y como par máximo 500 Nm y otros ajuntes en el interior, el CLA Shooting Brake más deportivo ha llegado para ofrecer una fórmula difícil de imitar y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno con el lanzamiento de las versiones más deportivas del CLA por cortesía de Mercedes AMG División Deportiva de la marca del grupo Daimler Mercedes-Benz, marca estrella de dicho grupo con el CLA Shooting Brake, con el CLA 35 Shooting Brake incluido era cuestión de tiempo que la gama se contemplara la versión más salvaje de este estilizado familiar el Mercedes AMG CLA 45 Shooting Brake y por fin lo está aquí bueno, como en casos similares en los modelos creados por Afalter Bag aquí se ha echado el resto a la hora de crear un modelo deportivo y no solo por contar con una mayor potencia en su motor de 2 litros de 4 cilindros que ahora ofrece 387 caballos de fuerza y 480 Nm de par máximo con este profulsor de aluminio ahora el deportivo familiar es capaz de alcanzar los 0 a 100 desde 0 en unos 4,1 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora bueno, espéreme aunque como siempre en esta categoría queda para lo más exigente es una variante S que lleva las cifras hasta los 421 caballos de fuerza y 500 Nm con lo que con lo que las prestaciones en aceleración mejoran en solo 4 segundos y es imposible llegar a los 270 km por hora y bueno, en ambos casos todo ello se suministra como es de esperar a través de una caja de cambios de 8 marchas y doble embriague AMG Speed Chief y la tracción total de y la tracción total inteligente de AMG Performance Formatic Mass con un nuevo diferencial trasero con la tecnología M Torqued Control y se decía porque no solo se habla de mejora de potencia porque AMG también ha añadido algunos refuerzos al chasis además de un sistema de frenos de alto rendimiento con pinzas de AMG bueno, la suspensión también es más deportiva y cuenta también con una dirección deportiva electromecánica y el sistema AMG Dynamic Select con distintos modos de conducción bueno, como es de costumbre estéticamente se cuenta con un conjunto algo más agresivo que en el AMG 35 que se traduce una rejilla panamericana y parachoques más agresivos con unos splitters y aletines laterales delante y en la parte también trasera con algo más de ventilación acompañado de un difusor deportivo y un sistema de escape con cuatro salidas de 90 milímetros de diámetro y bueno en el interior se encuentra un entorno que respira deportividad al estilo AMG con asiento deportivo de microfibra y piel sintética con costuras en contraste rojo la variante S se sustituye por el color amarillo al igual que otros detalles que acompañan a la tapicería en color oscuro y al cromado en zonas como la salida de aire o el volante todo ello va acompañado del cargamento tecnológico habitual de Mercedes con el sistema de infoentretenimiento MBUX como protagonista con diseño de las pantallas específicos de los modelos AMG instrumentación digital y reconocimiento por asistente de voz y con esto me despido adiós que me fuera chao chau